¡Una especie superior de maquillosa! ¡Mordeme, mordeme, mordeme, por favor, mordeme! Hay que internarla. No sé, yo me voy a encargar, pero tiene que ser hoy. Le internamos hoy. No te conviene quedarte acá adentro. Es por tu bien. ¿Por qué? O el fato de cazador. Ya sé quién sos. ¿Tenés miedo? No. Me siento protegida. Estaba ahí. Un poco sentí como que era una despedida. Como si fuese la última vez que nos íbamos a ver. No, no soy feliz acá, ¿entendés? Bueno, hablá con tu madrina y decíle que vas para allá. Pero yo mismo te iba a llevar. A mí me pareció que está relacionado con algo que tiene que ver con mamá, ¿no? Claro. Bueno, la única forma de averiguarlo es preguntándole. Lo conozco y lo acepto como es. ¿Sabes por qué? Porque somos iguales. Esto va por Pablo, por mí, por Ana y por Julia. No, mamá. No, no, no. ¡No, mamá! ¡Déjame que lo quiero matar! Necesito que me digas por qué lo fuiste a encarar a la Alisandra. Te lo voy a decir. Pero quiero que me digas la verdad. ¿Por qué lo apuntaste con un arma y por qué me nombraste a mí? ¿LM? Ajá. La sangre del lobo se una con la mía. Tenías que terminar así, Victoria. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Lo siento yo? Sí, sí, sí. ¿Qué tal? No. 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 No, no abre. No, no abre. No abre, no abre, no abre. No, no es. No es, no es. Te dije que no era de Lucas Moreno. Te dije. Yo le dije que podía no ser de Lucas Moreno. No, eso lo dije yo. No, lo dije. A mí me llegó la parejita. Vení, vení. Vení, vení. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vení, vení. Estamos probando la llave de quién, de tu amiguito. ¿Qué dice acá? LM. ¿Qué dice? Esa no son la llave de Lucas. ¿Cómo que no? Dice LM. Ajá. Sí. ¿Puede ser de Luis Miguel? ¿Quiere que lo llamemos a México? No te hagas el gracioso por nosotros. No te hagas el gracioso. No te hagas el gracioso. Pero es cierto o no? ¿Qué otro puede ser? A ver. Lionel Messi. Puede ser. Como no tiene el bolsillo en los pantaloncitos de fútbol. ¿Qué otro puede ser? Agárralo, agárralo. ¿Por qué no lo tranquilizamos? ¿Por qué no lo tranquilizamos? No me cree. Pruébelá. Ya lo probamos, ya lo maestro. ¿Y abra o no? ¿Querés probar la voz? No. ¿Querés probar la voz? Mirame. ¿Querés probar la voz? No. ¿Eh? Decirle a tu amiguito que sea bien fujol o no, lo voy a hacer mierda. ¿Sí? Que no se lo da comida. ¿Por qué? El olor es frito, tío. Luca, ¿dónde estás? Bueno. Escuchá. Acabo de llegar a casa. Estaba tu tío intentando abrir la puerta con la llave que perdiste. Menos mal que cambié la cerradora por la loca de Vicky. Llamame en cuanto escuche este mensaje. A veces la vida te pone en... en situaciones inesperadas que uno no se... Hola. Permiso, eh. Hola. ¿Qué tal? Bien, todo bien. ¿Interrumpo algo? ¿Charla de madre e hija? Una charla, nada más. Eh... ¿Querés tomar algo? Sí. Un café de esos tan ricos que preparas vos. Bueno, dale. Eh, más un té. Por favor. Gracias. Gracias. ¿Qué le estabas por decir, Lucía? Nada. No me mientas. ¿Qué le ibas a decir? Tiene que saber la verdad. No tiene que saber la verdad. ¿Querés perderla como vos perdiste a tu mamá? No. Entonces, cállate la boca, no hables. La verdad en estos casos no sirve de nada. No quiero perderla, por favor. Bueno, entonces, háseme caso, por favor. Vos nos necesitás a los dos. Ana se va a casar conmigo. Yo te prometo que te vamos a cuidar, que vamos a estar con vos. Andrés, algún día tiene que saber la verdad. ¿Saber qué? ¿Que tiene un padre como Lisandro? ¿De qué le sirve saber eso? Bruno, tengo novedades. Estuve recorriendo todos los hotelitos, las pensiones de acá, de la zona de la terminal, y creo que tengo algo. Bien, gracias por encargarte. Yo estoy con tremendo quilombo. Se mató la ex de Lucas. No te puedo creer. Qué raro, pobre Lucas. ¿Estás con él? ¿Cómo está él? ¿Está bien? Sí, sí. Él está bien. Después te cuento. Ahora contame vos. Bueno, mira, si el dato que me dieron es bueno, creo que ya ubiqué el lugar donde está parando este pibe Mateo. ¿Pero sabrá algo de mamá? ¿O se habrá visto mal por otra cosa? Bueno, no, no sé. Eso es lo que le quiero preguntar. No sé. Bueno, te corto que ahí está. Ahí te, ahí te. ¡Mateo! ¡Mateo! Soy Franco Díaz Pujol. ¿Te acordás de mí? Sí. Sí. Tranquilo. Tranquilo. Te quiero hacer unas preguntas. Yo sé que vos sabés algo sobre mi madre. No. No, yo no sé nada. Mateo, pará. Por favor, necesito que me digas qué sabés de mi mamá. Es muy importante. Por favor. Le puse un poco de azúcar. Espero que te guste. Gracias. ¿Cómo estás vos? Mejor. Me cambiaron la venda. Me dijo que no tengo nada ahora. Bueno, te debo una. No. Ninguna me debes. No. Estamos a mano. ¿Mhm? ¿Cuántas veces me salvaste? ¿Dos? ¿Yo dos? Bueno, pero el mismo día. Qué locura lo que pasó. Te juro que si no fuera Vicky me estaría riendo en este momento. No da. Lo sé, pero... Es una locura. Ya sé. Tranquilizáte igualmente. No, estoy... Estoy tranquilo. Estoy tranquilo. No, por las dudas. Es que no... No sé. Ella fue... Tuvimos un noviazgo muy largo. Ella fue muy importante en mi vida. Sí. Y la verdad no merecía terminar así. Más allá de todo. Pero vos no tenés nada que ver con eso. Con su locura me refiero. No, no. Es que no sé si no tengo nada que ver. Si no fuera por mi condición ella no hubiese metido... No se hubiese metido con Toribio. No se hubiese metido toda la mierda que se metió adentro. ¿Qué tiene que ver tu condición? Mirame. No tiene nada que ver. A mí me parece que... ¿Qué? Que no, no sé si da... Si da. Que no sé. No me mareaste. Sí, yo también. No importa. Sí, sí. Igual entiendo. Tu mamá está presa. Sos novia de Lisandro. El hijo de... Bueno, el segundo hijo de puta porque el primero era mi viejo. Así que no tenés que decirme nada. ¿Viste? No, lo tuyo está peor. Están de mal las palabras. No, bueno, no sé si están de más, pero bueno... Tu drama es como más... Perdón. Toma. ¿Qué? ¿Tome qué? ¿Atendé? No quiero atenderlo. ¿No querés? Bueno, entonces limpiálo, ¿podés? ¿No lo atiendas? ¿Podés no atenderlo? Perdóname. Lo tengo que tomar. Claro, claro. Hola, lindo. Te dije que las cosas con Franco iban a terminar mal. Pero bueno, no pudiste parar... Y destruiste a un buen tipo. Me siento horrible, Ana. Extraño a Franco y me siento muy mal por todo lo que hice. ¿Es en serio? ¿Eh? Si no me querés creer, no me creas. ¿Y lo hablaste con él? No, que lo voy a hablar. Me quiere ver, no me quiere escuchar, no quiere saber nada. Y sí, lógico. Igual si lo querés y lo necesitas de verdad, se lo tenés que hacer saber, esto. ¿Para qué? Ya es tarde, Ana, con todas las cagadas que me mandé. No, a ver, no es tarde. Si se quieren de verdad, nunca es tarde. ¿Vos pensás que tengo esperanzas? No sé. Lo que digo es que no te quedes sin averiguarlo. ¿Eh? ¿Querés un tiempo? ¿Vas a cambiar? Sí. Ay, Lisandro, por favor, ya te dije. No, no me dijiste dónde estuviste. No me dijiste de verdad. Entendeme vos a mí. Entendeme. O sea, si vamos a convivir... Entiendo perfecto. ¿Cuándo entras? ¿Cuándo salís? O sea, porque... Una vez que te conseguí, ¿me entendés? O sea, no quiero perderte. ¿Vos me entendés? Me encanta que te pongas nervioso. No, no, no estoy nervioso. Me preocupo. Ponete contenta. ¿Un poquito nervioso estás? No, no. Ponete contenta. Estoy preocupado. No, no estoy nervioso. Estoy bien. ¿Vos me entendés? No me dijiste dónde estuviste. ¿Dónde estuviste, de verdad? En la casa de mi amiga esa. Ah, la, 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 la. Pusilarme. Está bien. Sí. ¿Vos me entendés a mí? ¿Un poco te puedo? Sí. ¿Un poco? Sí, sí. No, perdá. Disculpame. ¿Qué? No soy un despujol. No, no soy fácil de... No, ya sé. ...de conseguir. Ya sé. Bueno, vamos, Uchile. Sí, sí, sí. Yo la casa estoy terminando. Bueno, es más. Terminé. Bueno, bueno. Acúrate que tenemos que hablar del casamiento. Y no sé, vamos a tener que esperar un poquito porque con lo que hice hoy, ¿viste? No podemos, me parece. Si me llegan a echar... Ay, ni me hagas acordar del macanudo que se mandaron para ensuciar al pobre imán. ¿De qué? ¿El macanudo? No, macana. Vas a descoregirme y de desviar el tema de la conversación. Aquí tenemos que hablar de casamiento. Sí. Sí. No tenemos que hablar nada. Bien. No vamos a casar, quédate tranquila. Ah, bueno. Yo estoy muy tranquilo que nos vamos a casar. Es más, estoy hablando con el rabino. Vamos a poder casar en la sinagoga, ¿sabes? ¿Qué rabino? ¿Qué rabino? No nos vamos a casar por sinagoga. Eso tenemos que decidirlo entre los dos. Y aquí los dos estamos muy contentos con casarnos por iglesia. Pero, mi amor, yo me quiero casar en una sinagoga. No, tú eres solamente mitad judío y yo soy católica completa. Pero, mi familia quiere que me casen en una sinagoga. Ah, tu familia. ¿Y a mí qué me importa tu familia? Nos estamos casando tú y yo. ¿Cómo vas a decir eso? ¿Cuáles son tus valores? Mayra, ¿cómo vas a decir que me importa tu familia? A ver, a ver, fuchile. A ver, a ver. ¿Qué? ¿Qué mitad de tu cuerpo es judío? ¿Qué mitad? A ver. ¿Qué mitad? ¿Sabes qué? La de arriba no. ¿Y la de abajo? Pues no lo sé, porque todavía no la conozco, ¿cierto? ¿Vas a hablar? No tenemos toda la noche, Mateo. Pará. Sin apretar así no va a hablar nunca. Pará. Perdónalo. Se pone ansioso. Mateo, necesitamos que nos cuentes todo lo que sabes sobre nuestra familia. Todo lo que escuchaste, lo que viste, es muy importante para nosotros. Por favor. Yo, yo era chiquito. Y, y estaba jugando en el parque y de repente vi que, que, que Don Isabel y el señor Leopoldo discutían. ¡Leopoldo! Ella estaba como loca porque quería salir. Pero la puerta estaba cerrada con ya. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y el, el señor Leopoldo trataba de calmarla, pero ella quería salir. ¡Para un momento! 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 La, 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 la nuca contra, con, contra el filo de la mesa de un mármol. Y... Se, se murió. ¡Es mentira! Fue un accidente, Andrés. Un accidente. Yo te creo, Mateo. Necesito que nos digas si vos escuchaste de qué hablaban, por qué discutían, de qué decían Tu mamá le estaba preguntando, estaba desesperada, le estaba preguntando por Germán, por su bebé La única forma de saber si esto fue verdad es... es una locura No, la única forma de saber si esto es verdad es exhumar el cuerpo de mamá ¡Están locos! ¡Yo no lo voy a permitir! ¡Están locos! Volviste Me enseñé No te quiero dejar sola No me puedo quedar No te vayas No te vayas, quédate conmigo Dame la llave de tu corazón Una mirada que me dé valor Dame un suspiro que le dé coraje a esta pasión Es este corazón salvaje El que te acecha y tiene hambre El que no está dispuesto a renunciar No dejemos de luchar por la verdad Dame la llave de tu corazón Dame un camino, dame una razón Dame la fuerza para convivir Gracias Miranda Miranda ¿Ya sé quién es? Estoy miedo Me siento protegida Pero no lo hace a propósito Está enfermo ¿No te das cuenta? Ya sé que está enfermo Y me duele muchísimo también Pero yo no puedo relegar mi vida Para ayudar a una persona Que no se deja ayudar Que no quiere vivir Yo no lo puedo creer Vos cada día Estás más parecido a... A mí Eso ibas a decir Está nervioso, papá Entendelo No, no está nervioso Es un mal hijo Que culpa de todo al padre En todas las tragedias de esta familia Tenés algo que ver Desde la muerte de mamá hasta esto Anda, anda ¿Qué haces acá, Julia? Si venís por tus cosas que quedaron La voy a mandar a Gladys mañana con todo No, vine a verte a vos ¿Qué? ¿Venís a pedirme perdón o algo así? No, Franco No puedo pedirte ni eso siquiera Es imperdonable todo lo que yo hice Me siento horrible Vos no te mereces una cosa así Sos tan bueno La vida te puso delante mío Y yo Lo arruiné todo Y el Martín Fierro es ¡Julia Linares! ¿Viste que siempre se le dan a cualquiera? Es posible que se le den arrastrada esta Oíme, Julia, no jodas Tu mejor actuación, pero de verdad Callate la boca, tío Vos no sos mejor que ella Bueno, pero perdona, mamá A mí me da penita Pero siempre te cagó, disculpá ¿Podés dejar de maltratarnos, Lisandro? Por favor, te lo pido Sobrino, Mará A mí me da cosa, en serio, de verdad Pero cuando vos estabas internado en el hospital Ese venía al hotel a buscarme Así que, loca Porque vos me obligabas Porque vos me pediste que yo hiciera todo lo que hice Ah, no No, no Bien, bien, bien Andate, saca ¡Cállate la boca! ¡Nunca más! ¡Muy bien! Vos, callate la boca ¡Callate la boca! ¿Cuándo te vas a callar? Tendrías que matarte Tendrías que matarte Tío, joder, bien, bien, bien Bien Fue complicada, ¿eh? Fue grosa Decí que Franco está en otra Si no, ya estarías en la calle Por favor, te lo pido Sálvame Necesito que lo convenzas No, pero que el flaco te empernó ¿No entendés que no hay prueba de que seas inocente? Pero algo tiene que poder hacer Vos sos el dueño Sí, pero yo puedo hablar Pero no sé si me escuchan Capaz que no me escuchan No lo puedo creer O sea, a mí no me pueden echar No puedo cancelar el casamiento Bueno, pero encima está Andrés Que está haciendo todo lo posible Para que te rara Y sí, porque mi amigo, obviamente Sí, más o menos como que me lo dijo Y bueno Le importa un carajo Si es culpable o no fuchila, ¿entendés? Y no sé Dejá, yo voy a hablar No Esperá, esperá, esperá Tampoco te compliques por mi culpa No, no quiero Porque no quiero que tengas problemas con tus hermanos No, no quiero Pero yo no tengo ningún problema Pero para mí es un placer No, no, no No, no sé No quiero, no quiero O sea, yo por mis amigos Yo los banco, ¿entendés? Yo no te voy a dejar tirado No soy así Amigos Las dos somos ¿Y Malte? ¿Dije algo malo? ¿Malte qué? No, tu amigo Malte Malte es mi amigo Ah, yo soy amigo también Malte es mi hermano Vos sos mi amigo Vos los dos son amigos Después de todo lo que pasamos acá adentro Somos amigos, ¿no? Mirá, detrás de esa cara de mármol carrara Aunque no lo parezca Está emocionado Debe ser la primera vez en su vida Que un tipo le dice amigo ¿Pero está bien? Sí Ay, chicas Si Fuchile se queda sin trabajo Yo me quedo sin casamiento Bueno, querida Ahora se te cargo, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué decís, Sonia? Que bueno, tanto joder con Iván Ahora tenemos las consecuencias El pobre de Fuchile se inmoló Para alejarte de él ¿Qué estás diciendo? Que yo ahora tengo la culpa de todo Mayra, no le das caso No sabe lo que dice No Si hice lo que digo, verdad Es simplemente No estás ayudando, Sonia No, no No, estás sembrando simplemente cizaña Bueno, tampoco es para tanto Estoy dando mi opinión simplemente Bueno, chicas Concentrémonos En ver de qué manera Hacemos que Fuchile se quede en la empresa Ya sé Hagamos una vaquita Así entre todos Pero otra vez Con el tema de la colecta solidaria Cada cosita que pasa Hay que juntar guita ¿Vos sabés lo que iba a decir? Ni siquiera Sí, me ibas a pedir plata Seguro Bueno Abrite No importa, junte Sí, claro, dale Así me tratan de egoísta, ¿no? Ah, te lo ganaste bien Y solita ese emote Está bien ¿Alguien quiere más café? No, yo tengo, gracias No Una les olvidé un teléfono Ah, no, no Es de Malte Que estaba repartiendo el pedido Ahora seguramente lo buscan ¿De Malte? Sí ¿Qué es eso? No No Estoy segura de que Malte Está con otra mía Necesito saber quién es No, no, Karina 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 Pero yo no quiero que me acusen de nada Después a mí a ver si nos terminan rajando como a Fuchile, ¿eh? Ay, Soña, a ti te iban a poner un cucarda de peor compañera, ¿sabes? Ah, no Tiene un montón de llamadas hechas a un mismo número que nos dice el nombre ¿Quién es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Era ella? ¿Por qué? Está con otra mía Ah, está con otra mía No, no te hagas la cabeza No sé, no sé, la tía o... No, una tía no la llamás tantas veces Y no tenía agua de una tía Mirá, un mensaje de texto, se van a encontrar ¿Ves? Esto no es una tía No, eso es una dirección, no te confirma nada Ya lo vamos a ver Es que necesitamos resolver el trámite judicial lo antes posible Pero por supuesto que es importante la exhumación del cadáver Es que yo necesito saber si lo que está diciendo el peor de la estancia Sobre la muerte de mi madre es cierto Es que él... Pero escucháme lo que... ¿Me escuchás? Él declara que mi madre no murió en el parto Pero por supuesto que nosotros creímos siempre eso Te pido, por favor, que en cuanto tengas una novedad me llames ¿Qué pasó, Bruno? ¿Qué hablabas? No, es que... Vino un peón de la estancia a casa y vio una foto de... De mamá y parece que recordó algo cuando él era chico ¿Qué recuerdo de la infancia? Sí, pero un recuerdo espantoso porque él dice que... Dice que mamá no murió en el parto Nada, no sé, parece que él presenció una discusión muy fuerte entre... Entre papá y... Y ella... Cuando nació Germán y que papá la empujó y que... Y que ella se cayó y que... ¿Qué discutía? No sé, dice que mamá decía... ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde... ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está Germán? Nada, yo... Yo entiendo que éste está enroqueado como yo, ¿sabés? Claro, sí Yo no esperaba una cosa así de papá tampoco Disculpame, tengo que ir a atender ¿Hola? Sí ¿Tu vieja no fue? Yo sabía Tu vieja te quería algo Yo sabía Así que vos sos la minita de Malte ¿Quién es Malte? No sé Malte, Malte No te hagas la ilusión No te hagas el nombre No soy yo, me tengo que ir Disculpame No, 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 no ¿Qué pasa? No vas a ningún lado Yo vi en tu número de teléfono ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no El teléfono, no sé de qué me hablas No sabés No te quedes Sucia Roba novio ¡Sube a tu novio! ¡Naya! ¡Naya! ¡Logo! ¡Casa! ¡Loca! 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 ¡Policía! ¡Policía, por favor! ¡Está loca! ¿Qué pasa acá? ¡Una loca! ¿Está loca nada más? ¡Me atacó! No hice nada Yo no la ataqué Te voy a matar ¡Agárrela, esposa y la vaya! ¡Sucia! ¡Que se quede acá quieto, señor! Me atacó Y me sució el señor Yo creo que lo mejor Es que se sepa Cuanto antes La gente se tiene que enterar Que sos Germán Bueno, yo no quiero que pase eso Por favor, racioné Yo estoy acá, frente a la vida Tratando de ayudar a mi mamá Haciendo lo imposible Tenés que hacer lo mismo No, Miranda No puedo hacer lo mismo Porque está Lisandro Ya lo sé Si él se entera de todo esto Va a empezar a atar cabos Que soy el séptimo hijo varón Que soy Germán Se va a dar cuenta de todo No lo sé No lo sé Pero estás conmigo Te voy a ayudar No ¿Cómo que no? No, no Si pasa eso No es conveniente Que estés al lado mío Porque va a ser peligroso ¿Entendés? ¿Para quién? Para vos No para mí, para vos Bueno, ¿qué hay en el ataúd de Germán? Piedras Piedras Esto en algún momento se va a saber, Lucas Le van a hacer el ADN a tu mamá ¿Se va a saber? Sí, pero no porque yo quiera Hay una sola cosa que podemos hacer Hay que sacar los ataúdes El de Isabel El de Germán Cuanto antes Bueno, ya están en camino Los abogados Vienen para la reunión Así que vas a tener la chance De explicar este temita De la traición, Fuchile No me digas eso, Valencia Te lo tengo que decir Para que formules una buena defensa Bueno, no la tengo ¿Está bien? No tengo defensa Ahora, con esa actitud Tampoco vas a ir muy lejos Y no, la verdad Voy a volver a vivir a lo de mi mamá La voy a perder a Mayra para siempre Ya está Se terminó todo Es un tipo negativísimo, querido ¿Qué querés que haga, Valencia? A ver, la única prueba que tengo Me incrimina a mí mismo Bueno, está bien Pero tendría Fuchi, Fuchi, Fuchi Es que lástima, de verdad Lo hubiese pensado antes Porque esa no es la actitud Tratar de manchar A un compañero de trabajo No, pará, pará No, pará, pará Pará el manotazo Pará el manotazo Pará, loquito Pará que estamos trabajando Te voy a encontrar en la tira No te la vas a llevar de arriba Pará, pará 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 de arriba No, en este DVD Están las pruebas del delito ¿Qué decís? Que gracias que tu jefe Lisandro Se olvidó de quitar Sus delatoras camaritas de seguridad Pudimos conseguir la prueba Que va a salvar a Fuchile Y va a llevar a la muerte al traidor O sea, vos, Iván Bueno, entonces ahora sí Estamos preparadísimos Para recibir a los abogados Chicos, por lo que veo Pará, pará, pará ¿Dónde pensás que vas? Salta, ¿para dónde pensás que vas? Vos vení con nosotros a la reunión Traidor Vamos Vamos No demasiado Sé que era la felicidad de los forenses Y eso sí puede llevar ¿Qué sucede? Faltan los ataúdes Pero, ¿por qué no te dejaron entrar? Porque son una rompe, tarlípetos, boga Igual con las pruebas que tiene Fuchile alcanza y sobra ¿Estás segura, no? Sí, habrá algún sanguchete Algo, Malte Sí, cómo no A ver Algo quedó Sangüe, tarta ¿Qué quiere? Mortadela, ¿tienes? No sé Fijate qué queda Esperá Del consultorio de la doctora Es buena, ¿eh? Vos sos bueno Es la mejor Esa, me voy a hacer un buen momento Che Juan, cáme un segundo Hola Sí, ¿qué tal? Ah Pero qué macana ¿Qué pasó? Pero, pero está bien Bueno, bueno, bueno No, no se preocupe Cambiamos el turno No pasa nada Bueno, bueno Gracias por llamar Saludos a la doctora, ¿eh? Bueno, hasta luego ¿Qué pasó? Che, la atacaron A la doctora A ver, a la secretaria Me dijo, la atacaron En la puerta del consultorio Cuando estaba por entrar ¿La asaltaron? No, eso es lo raro No me dijo que la asaltaron Solo que la atacaron Es un barrio tranquilo, ¿viste? No, no, no Ah, Villanquilla A la calle Pacheco Exactamente Sí, sí, ahí Pero qué raro Pero qué, cuántos eran No te dijo nada No me dijo nada Me dijo que la atacaron En la puerta del consultorio No, no Hola, preciosa ¿Qué pasa, Gabi? Me siento un poco mal ¿Qué pasa? Vení, vení, vení ¿Vos vas a... Perdón No, está bien ¿Vas al médico en Villanquilla? Sí, ¿por qué? Ay, me siento mal ¿Qué pasa? ¿Qué tenés? ¿Qué pasa, qué pasa? Es que soy una tarada Ay, soy una tarada Soy una idiota Soy una idiota Perdón Pensé que estabas con otra mina Me comí cualquiera Esperá que voy a ver Qué pasa con la boga Esperá Perdón, Marta Te revisé el celular Vi que tenías una dirección Que tenías muchas llamadas perdidas A una mujer Y vi que quedaron en encontrarse Y... Y hasta cabos Los até mal Los até para la mierda Fui hasta allá La vi a ella Y esperándote Me dio una bronca Me dio una bronca Esperá, espera, espera, espera ¿No me digas que fuiste vos La que la atacó? Perdón, Marta ¿A la doctora? Soy muy mala Soy mala Soy la más mala del mundo Soy peor que Freddy Krue Y que ya ahí son juntos No, 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 no Para, 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 para Te desarpaste, la vi Sí Pero... Yo no puedo creer Me siento halagado Que te has dicho eso por mí No puedo creer ¿Me perdonás? Sí, claro Me te perdón Lo precioso que ha pasado Marte ¿Para qué ibas con una doctora? Ah Qué buena Una sorpresa que quería darte ¿Por? Y porque es una doctora Que me recomiendo valencia Es muy buena y... ¿Para qué? Bueno, me quiero operar la pierna No Sí, quiero ser perfecto para vos ¿Vos sos perfecto para mí? Más perfecto No Más alto ¿Me vas a perdonar? Sí ¿Y la verdad pensaste que estaba con otra amiga? Perdón ¿Estás loca? Es una estúpida No hay otra amiga más linda y mejor que vos Freddy Krueger Lo que no te voy a perdonar Es que no me hayas dejado Darte la sorpresa Perdón Muy bien, cariño ¿Qué haces acá? Quería estar presente Quería saber que... Que había pasado ¿Qué pasa con Isabel y ese bebé? Que... Se complicó todo el lugar ¿Por qué? Porque se llevaron los ataúdes ¿Qué? Sí, sí Se los llevaron No sabemos quién, a dónde No sabemos nada No están los ataúdes Andrés, te iba a llamarme Si es por el tema de los cajones Quedate tranquilo que los tengo yo ¿Qué? ¿Pero vos te pensás que yo voy a permitir esa locura? De exhumar el cuerpo de mamá y todo Por la estupidez de un campesino idiota Pero Andrés, no podés hacer esto ¿Dónde tenés los cajones? No voy a decirte nada Lo único que me importa en este momento Es cuidar nuestra familia Pero haciendo esto la estás arruinando, Andrés Dame por ahí Pásamelo Ahora no voy a permitir que además quieran manchar la memoria de papá, Bruno Pero nadie quiere hacer eso Estamos solamente tratando de llegar a la verdad ¿De qué verdad me hablas, Bruno? Mamá murió en el parto, no asesinada por papá Hasta que no cambien de opinión Yo no pienso devolver los cajones ¿Qué hiciste? Hola ¿Qué te pasó? Nada ¿Qué te golpeó? Nada, nada, nada ¿Qué nada? Nada, estas cosas pasan siempre aquí ¿Pasan siempre? Bueno, hoy me tenía que tocar a mí ¿Pasan siempre? Sí ¿Y así me lo decís? Pero sí, bueno ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo que vamos a hacer? Esta es mi vida Es la vida que tú me quieres Una vida de mierda elegiste Déjame en paz No, no te voy a dejar en paz Sé libre No te voy a... Vos estás libre Sé libre vos ¿Vos pensás que yo puedo ser libre estando vos acá adentro? Pensá lo que decís Lo que más me preocupa es que sos capaz de hacer cualquier cosa ¿Sí? Para sacarme de... ¿Sí? Y lo voy a hacer Y eso me preocupa Y me admira Yo misma voy a venir a darte la noticia Y sabes que cuando prometo algo Lo cumplo Siempre Tente y quiera olvidarte Yo nunca doraré dejarte Cautivo Te amo y te revivas Vale, sí ¿Qué cree? Tan importante para usted, Miranda ¿Qué le llamas machito? ¿De qué te pones? Te pones celoso Me estás cargando Hace un chiste De verdad, ya mire Te digo la verdad Mirando en este momento Va en serio Va en serio porque entra en una etapa de mi vida Donde realmente Estoy convencido que es la mujer ¿Cómo te puedo decir? ¿Cómo te puedo decir? Si hubiese habido alguna traba Algo que me lo impidiera Ya no existe ¿Entendés? O sea... El martillo ¿Y de qué estoy hablando? Ah ¿Hay alguna otra imposibilidad? No ¿Y por qué parece esa cara? ¿Estás nervioso? No Oye, por más mina Que aparezca la vida Alisandro Díaz Pujol Vas a seguir siendo El perrito faldero Dale, pitulín Dale, anda Anda Vení, vení Dame un abrazo Vení Qué chiquito Qué chiquito Apreta fuerte Apreta Apreta fuerte Ahí está Loco, de verdad ¿Sabés qué necesito? Que me des una mano Esta vez no se me tiene que escapar El lobo, la bestia ¿Entendés? Ver de qué manera Qué posilas tenemos Para agarrarlo, matarlo Encerrarlo en una jaula Pero esta vez sí No, como la otra Que el taxidermista ¿Sabés lo que hizo? No Ya Me podió la cabeza Del engendro este Que... ¿Te acuerdas? Que no lo pudimos colgar ¿No lo pudimos colgar? Esta vez no Esta vez Este, no debo No tengo que fallar Ayudame, dame una mano Porque no lo hace más fácil A ver Se te prendieron las neuronas Yamir, bien A ver Si usted Lo que sospecha Que la bestia Que el lobo Es el pibe este Luca Moreno Que no mata Luca Moreno Más fácil Más rápido Más seguro Más higiénico todo Vos tendrías que haber nacido Pilotudo Vos no me podés decir Una cosa así Por 3 carajo Es cristiano Por 3 carajo Lucas Moreno Que te quede claro Que te entre acá Yo quiero la bestia Quiero matar a la bestia Quiero ser yo El que mate a la bestia Y no quiero más la cabeza Quiero las bolas De la bestia Colgadas aquí en la pared Tomátelas Tomátelas Lucas Moreno No sé cómo Pero tenemos que convencerlo Andrés De que devuelva los ataúdes Y si lo que dice el peón No es cierto No sé De alguna manera Hay que comprobarlo Lucas Bueno pero Pero por qué le dan Tanto crédito Si no lo conocen Bueno pero yo No sé Necesito Creer en algo No sé Pareces a Andrés Desconfiando de todo No 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 es que estoy desconfiando Estoy diciendo que Que no sé si le daría Tanto crédito Eso nada más Sí bueno Parece que no te sorprendiera Lo que se dice Sobre mi papá Se está insinuando Que nuestro padre Podría haber sido Un asesino No sé A mí No me gusta pensar eso No sé A vos no te pasa nada Con eso Sí que me pasa Claro que me pasa Sí Solamente estoy diciendo Que no sé Exhumar el cadáver Igual lo entiendo Andrés Quizás Deben necesitar más tiempo Para procesar la noticia Seguramente Sí sí Bueno eso es cierto Sí Andrés era el que más Lo admiraba Debe ser difícil para él Pero bueno No sé Yo no me voy a quedar Sin hacer nada No podemos quedarnos Sin hacer nada A ninguno de nosotros Nos gusta pensar Que mi papá Pudo haber matado a mi mamá ¿A qué se debe este brindis? Qué ansiosa Sí sí Me muerde de intriga Hay un motivo especial Pero obviamente Antes de brindar Nos merecemos una charla Soy todo oídos Uf Que seductora Igual que vos Lo que pasa es que me da penita En serio Yo sé por qué estás al lado mío ¿Por qué? A ver Miranda ¿Te imaginarás que a esta altura De mi vida Tengo más calle Que lo que vos podés juntar En siete vidas? Te estoy tratando de gato No 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 pensé Pero bueno Eh Yo sé que vos querés Que yo saque a tu madre De la cárcel ¿Eh? Por eso estás al lado mío ¿Brindamos? Quiero que la saques De la cárcel Pero no me vendo Por eso Bien Bien No me convenciste Otro brindis Para tantos años De comisario Me parece que te están volviendo Un poco paranoico No No, no, no Es instinto de cazador Y eso se torna infalible No te voy a convencer De lo contrario No, no, no No vas a convencerme No me vas a subestimar Yo soy un tipo A ver cómo te explico Soy diferente A todos los hombres Ah, sí Tengo sangre azul La verdad Voy a estudiar de suerte ¿Por? A ver Yo saco a tu vieja De la cárcel Pero la pregunta es ¿Qué me das a cambio? Esa mirada Ahora viene la parte En que te tengo que preguntar ¿Cuál es el precio Que tengo que pagar Por tu ayuda? Todos tenemos un precio Sí Vos sabés de eso Vos sos la amiga de trampa Estafadora Así que no te hagas La sorprendida Dale ¿Cuál es el precio? ¿Qué? Casate conmigo Andrés No te sigas resistiendo Dejar que tus hermanos Hagan lo que tengan que hacer Yo no puedo permitir Semejante locura Bueno, que se saquen la duda Nada más No hay ninguna duda, Ana Es absurdo pensar Que mi papá Pudo haber matado a mi mamá Bueno, justamente Con más razón Demostrarles a ellos Que están equivocados ¿Cómo? ¿Exhumando el cuerpo De mi mamá? No Mi amor Escuchame Si Isabel murió en el parto Y si tu hermanito murió Como vos ya pensabas Que es porque fue prematuro Que lo comprueben Nada más Ya está Terminen con esta pesadilla Listo Está bien Está bien Lo voy a hacer Pero lo voy a hacer Solo porque vos me lo pedís Y porque me lo pedís de esta manera Pero la verdad es que yo No estoy de acuerdo ¿Te das cuenta que haces Lo que querés conmigo, no? ¿Sos consciente De todo lo que te amo? ¿Y vos? ¿Qué? ¿Me amas tanto como yo? Contéstame Nos casamos Y antes de la luna de mía Saco tu vieja Está bien ¿Se puede saber qué carajo dice esto? El informe confirma Que mamá murió De un fuerte golpe en la cabeza Como dijo Mateo Papá la mató Estos papeles de mierda Es lo único que vos tenés Para ensuciar la memoria de papá Bueno, me parece que ya es suficiente Yo soy de campesino Que es testigo también Vos te callás la boca No tenés nada que ver en todo esto Te aseguro Que no va a quedar así, Bruno Ay, qué cosa más bonita Ay, ay, ay Acá, 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 acá ¿Vos tuviste una relación Con Lisandro Díaz Pujol Mientras estabas casada con papá? Perdona Contestame ¿Vos tenías una relación con él? Julio ya había nacido, ¿no? Contestame No me mientas más, mamá Basta No me mientas más ¿Tuviste una relación con él? ¿Fue ese el momento? ¿El mismo año que yo nací? No tenía ganas De estar en la casa de Lisandro No tenía ganas De estar con él No Pero te vas a casar con él ¿Sabías? Pero no paro de pensar En vos, ¿Sabías? Es muy feo ¿No puedo? Bueno, es que si vos no me lo decís Yo no te puedo ayudar No te quiero ver así Es que no sé cómo Decírtelo No sé cómo se dice Diciéndamelo Dicímelo todo de una No te lo guardes Decímelo y punto Vos y yo somos primos No cambia nada De verdad no cambia nada No te lo dejé confundir Por favor ¿Tenés ganas de matar a papá? ¡ epidemiывать a mi hijo de puta! Sos